¡Suscríbete al canal! 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 Gloria dijo que reabrirán el refugio si arreglan las tuberías. Veamos si puedo lograrlo. ¡Suscríbete al canal! 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 está alta. Parece que manipularon las válvulas. Tendrás que reiniciarlas individualmente antes de poder encender la bomba. ¿Oyeron eso, chicos? Su jefe quiere dirigir el crimen en Harlem. Drogas, protección... ¿No puede la gente venir por la comida y los museos y no hacer un desastre? Pregunta no relacionada con Spider-Man. ¿Empezaste Jane Eyre para la clase de la señora Maler? No he hecho tareas desde que terminé la escuela. Es todo un rollo. Acabo de terminar la escena de la boda. ¡No puedo dejarlo! ¿Estás leyendo? Pensé que estabas ayudándome. Ah, sí. No, estoy aquí. Tienes toda mi atención. Tan pronto como termine este capítulo. Cinco minutos. ¡Viejo! ¡Ostras! ¡La basura! ¡Genial! ¡Ay, no! ¡Qué frío! Una válvula menos, quedan dos. ¡Están por todas partes! ¡Ay, este idiota es organizado! ¿Cuánto tiempo tendremos que vigilar el desagüe? Hasta asegurarnos de que no lo arreglen. Ya lo intentaron. ¡Váyanos a la basura! ¡Atentos! ¿Con idea, Gomi? ¡Sí! Trabajaba en las alcantarillas y sabía que tu verías lo que era para llegar a este repugio. ¡Oigan! ¿Me tiran para quién trabajan? ¿No? ¡Está bien! ¡Ese no era asunto junto, Spider-Man! ¡Es la actividad de una empresa privada! ¡Aléjate de aquí! ¡No querrás meterse con nuestros jefes! ¡Por eso es mejor no meterse con refugio! ¡No me contrataron para esto! ¡Esta tiene un medidor de presión! ¡Tal vez esté vieja! ¡Rayos! 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 ¡Ay! ¡Tengo que enredarla! Debería funcionar. Debo abrir el agua en la estación de bombeo. ¡Ganky! ¿Puedes llamar al ayuntamiento? Diles que envíen a alguien a Fist Norte y cancelen la clausura. Va una llamada oficial de un estudiante de secundaria que se hace pasar por un adulto. El escuadrón de matones. Debo deshacerme de estos tipos. Hora de la siesta. ¿Qué fue ese ruido? ¡Diablo! ¡El bicho está aquí! ¡Hay telarañas! ¡Eso dejará cicatriz! ¿Alguien más lo oyó? Un tipo mal o menos. ¡Oigan, por aquí! ¡Vamos, levántate! ¡Se acabó! Oye, acabo de oír que su jefe está en raft. ¡Oh, vaya! El lado bueno es que tal vez podamos cortar sus comunicaciones con la gente del exterior. Lo investigaré. Ahora tengo que dar el agua. ¡El agua llega ahora! ¡Qué oportuno! El inspector municipal acaba de llegar a abrir. Debería poder reabrir pronto. ¡Cool! Iré para asegurarme de que Gloria tiene todo lo que necesita. Así que las razones por las que el jefe de esta operación turbia va a trastir son... Uno. La tierra en la que está es muy valiosa. Dos. Tener un refugio en Harley reduce mucho el crimen. Y si quieres ser un jefe del crimen, en realidad necesita el crimen para mandar. ¡Exacto! Pero lo detuvimos. ¡Vamos equipo! ¡Te ves bien! Spider-Man, ¿de nuevo? ¡Hola! ¡Oh! Spider-Man, ¡hola! Con ustedes siempre es un gusto. No, ah... Sí, bueno, estaba arreglando el suministro de agua y noté que tu refugio se vio afectado. Aunque ya debería funcionar todo. ¿Fuiste tú? El inspector acaba de decir que podemos abrir. Ya pueden entrar todos. Ah, Spider-Man. Spider-Man, eres tan oportuno. No sé cuánto tiempo más hubiéramos resistido. Gracias. Hola, Gloria. Soy Miles. Oí que Fist North te volvió a abrir. Alguien nos ayudó. Spider-Man, aunque no lo creas. Gracias por venir. Los del parque dijeron que ayudaste mucho. Con gusto. Ahora vuelve a disfrutar tus vacaciones. Nos vemos cuando comience la escuela de nuevo. Bien. Adiós. Fist North te reabrió gracias a nosotros. Equipo soñado. Ja, ja. Siempre. Voy a seguir esta pista sobre este jefe que se comunica desde Raft. Si podemos cortarle el paso, mejor. Me parece. Seguiré revisando la aplicación. Gracias, Rob. El Terminario. ¡Gracias.